Llevar a cabo acciones de provocación como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aquí al Palacio. Y se fueron. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos. Y entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones. ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiantes los que lanzaron? Sí, es un grupo de Ayotzinapa, maestros, otros dirigentes. Entonces, nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Vamos a ir a la conferencia hoy 14 de mayo del 2024. Hoy el presidente arremete en contra de Norma Piña y su poder judicial por haber liberado a ocho militares involucrados en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Hoy estos militares podrán llevar su proceso en sus casas tranquilamente. El presidente hizo una fuerte crítica hoy en la conferencia. Hoy la derecha está tratando de culpar al presidente López Obrador, que él tiene la culpa de haber liberado a Norma Piña. La pregunta sería, ¿Ustedes le creen a la derecha? Hoy hubo una manifestación ayer donde llegaron un grupo que se decían llamar los 43 de Ayotzinapa, familiares según ellos de Ayotzinapa. Parece que a estos señores no les han dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña está a un lado de Palacio Nacional. Parece que no lo saben. Lo que queda claro es que este grupo fue mandado por la oposición para tratar de crear la percepción de que hay una violencia generalizada en el país. Esa es la verdadera intención. ¿Por qué ustedes le creen a este grupo que no saben dónde está la Suprema Corte de Justicia? Pues claro que sí saben. Lo que trataron es de que nuevamente la imagen del presidente trataron de mancharla. Culpándolo a él, diciendo que Norma Piña es el poder judicial el que liberó a estos militares. Amigos y amigas, una clara intención de la derecha de manchar la imagen del presidente a mandar este grupo de provocadores donde aventaron petardos, cuetones. ¿Por qué no se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está a un lado a unos cuantos metros? La intención era hacer esta provocación al presidente. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre este tema. Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió el fin de semana en torno al cambio de medida cautelar a militares. Se habla de que ya salieron, ya están en libertad. Quisiera preguntar, o si nos pudiera dar, en general, información en torno a la situación de estos militares y que ha generado descontento en torno a que puedan llevar ya el proceso en libertad. Bueno, es algo parecido a lo que decidieron en el Poder Judicial. En el caso del Procurador de Justicia del gobierno anterior, de Murillo Cara, deciden, en el caso de los militares, que pueden llevar su proceso en sus casas porque el juez resolvió que no hay riesgo de que puedan escaparse. Es parecido a lo de el exprocurador Murillo Cara. Esto no significa que queden en libertad, que están sujetos a proceso. Y lo decide el Poder Judicial, un juez. Esto es también importante aclararlo porque no es una decisión de nosotros, del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿cómo lo quieren hacer creer nuestros adversarios, los conservadores? Y utilizar todas estas decisiones de pretexto, de excusa, para atacar al gobierno que represento. Y no sólo para eso, sino para llevar a cabo acciones de provocación, como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros, y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes, a tirar bombas aquí al Palacio. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos. y entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones. ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiantes? Sí, es un grupo de Ayotzinapa, maestros, otros dirigentes. Nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Yo quiero aquí agradecerle mucho a los policías, mujeres y hombres, que resultaron heridos, afortunadamente, con heridas leves, no graves. ¿Veintiséis? ¿Veintiséis? Ayer me estaban comentando que cuando dio la noticia a López Dóriga, que le estaban informando, le preguntaba al reportero o a la reportera, ¿y cuántos heridos? Policías, veintiséis. ¿Y cuántos? De los de Ayotzinapa. Ninguno. Ah, bueno, ya. Se acabó la nota. ¿Tiene el estatus del Estado de Salud de los veintiséis? Están bien, afortunadamente, todos bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Y la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación, porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. ¿Incluida la liberación de los militares? Sí, 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 porque el Poder Judicial ya tomó partido. O sea, el Poder Judicial está a favor del Bloque Conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que siga el proceso en libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del Procurador. Y la Fiscalía hace lo propio. Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa. Lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo. Primero, de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la Fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión, no iba a tener para su sustento. Cuando la pensión se le suspendió, creo que en febrero, sin embargo, se ampara hace poco. Estuvo como dos, tres meses, cuatro meses sin hacer ningún trámite. Es hasta que se da a conocer que ella acude al amparo y a la denuncia. y también, pues, yo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, para aclarar. Y me equivoqué, porque dije que obtenía doscientos cincuenta mil pesos mensuales y son doscientos setenta mil mensuales en el instituto, aunque sea increíble, se llama Instituto de Mexicanos contra la Corrupción. Instituto Mexicanos contra la Corrupción contra la Corrupción. Así se llama. Instituto Mexicano contra la Corrupción. Lo creó Claudio contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, lo creó Claudio X. González y gana, porque ella es la presidenta, doscientos setenta mil pesos mensuales y ese instituto pues recibe donaciones que son deducibles de impuestos y aportaciones de el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el juez le da o le concede el amparo porque sostiene, ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. es todo lo que hace el Poder Judicial. Y en torno al tema de la defensa que están teniendo estos militares, esa defensa se da dentro de la propia Sedena por el tema de que son elementos de la misma. Ellos tienen su defensa pero debe de quedar claro que nosotros no protegemos a nadie. para que ni los pseudo-defensores de derechos humanos ni proceso esté pensando que somos iguales que los anteriores gobernantes que eran corruptos y que además garantizaban la impunidad. aquí es cero corrupción cero impunidad nada más que no somos nosotros absolutos omnímodos dependemos como debe de ser de un Estado de derecho no de chueco como era antes y hay una división de poderes y estas decisiones las toma un poder independiente autónomo que es el Poder Judicial que antes estaba sometido al Poder Ejecutivo y ahora actúan de manera independiente sometidos al Poder económico económico sobre este tema también presidente de la ley de amnistía que podría aplicar sobre todo en casos de relevancia en asuntos de Estado como es el caso Ayotzinapa también los militares podrían acogerse a la misma si ellos deciden que van a dar información en torno a este caso podría aplicarles a la ley de amnistía para todos lo que queremos es encontrar a los jóvenes y en este caso yo le preguntaría por qué si el ejército pues ha tenido toda esta información que desde las propias organizaciones que han acompañado y de los propios padres han dicho que no les han querido dar porque esperar a que sean militares detenidos los que puedan acogerse a la ley de amnistía para poder dar información que ya se tenía es que se ha insistido mucho en que el ejército no quiere dar información y eso es falso el ejército ha entregado toda la información sobre el caso de Ayotinapa toda sin embargo ya hay intereses que este han utilizado esta narrativa muy difundida por cierto por proceso pero falsa y se puede probar nada más que pues tenemos que enfrentar enfrentar todas estas campañas que tienen un propósito muy claro de socavar instituciones en lo particular afectar a la Secretaría de la Defensa que es una institución fundamental del Estado mexicano incluso desde agencias del extranjero a las cuales están vinculados algunos supuestos defensores de derechos humanos como el que fue senador de el bloque conservador y ahora está ocupando un cargo así Álvarez y Casa que fue creo que secretario ¿cómo se llama esa organización fachada esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA y obedece a los dictados de gobiernos extranjeros Presidente el general no va a dar ningún comentario en torno a estas cuestiones el general no va a dar ningún comentario en torno a toda esta información que ha surgido y en torno a la información que tendría la Fiscalía General de la República en torno al caso yo no se los estoy dando o esperarían hasta después de las elecciones yo soy responsable porque fíjese que soy el comandante supremo de la Fuerza Armada o sea además del Presidente de México y no me gustaría que el general se lo digo con toda claridad le esté contestando a Proceso que es una revista que está entregada por entero a la mentira en un asunto tan delicado o sea es mejor que sigan inventando que sigan calumniando a que nosotros les ayudemos a hacerles el caldo gordo sería sobre el caso y las peticiones que han hecho las madres y los padres y precisamente pero que vengan las madres y los padres además los voy a recibir pues sí pero hasta después de las elecciones yo los voy a recibir sí pero tráiganme por escrito ustedes la autorización de las madres y de los padres porque ustedes oficiosamente se sitúan como intermediarios en realidad las madres y los padres les le han dado por escrito la petición de reunión pues directa con usted en varias ocasiones ya les hemos contestado por escrito y el tema de la COVAG presidente es una comisión que todavía está pues vigente o ya porque usted tomó pues las riendas de la investigación lo va a hacer ya directamente tal vez sin la intermediación por ejemplo de quien está a la cabeza de la COVAG sí sigue y están trabajando muy bien todos los días sí todos los días y estamos todos trabajando nada más que este pues tenemos que andar evadiendo el acoso no sólo de los provocadores que tiran las bombas los petardos sino también de los medios de manipulación tenemos que andar este muy pendientes pero qué bueno que este que todo esto se ventile para que al final nuestro pueblo tenga todos los elementos antes no había la posibilidad de escuchar de ver un diálogo así porque ya parece que un presidente iba a comparecer ante los medios no, no, no todos estaban alineados fíjese que en la época de don Julio Sherry proceso no no era comparsa de los potentados y de la oligarquía pero ahora sí lamentablemente como en su tiempo él siempre una revista importante era independiente tenía buenos articulistas bueno la sección cultural era la mejor sí la dirigía a Monsiváez México en la cultura pero miren en qué terminó chau chau Gracias. 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 Vamos a ir a la conferencia hoy 14 de mayo del 2024. Hoy el presidente arremete en contra de Norma Piña y su poder judicial por haber liberado a ocho militares involucrados en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Hoy estos militares podrán llevar su proceso en sus casas tranquilamente. El presidente hizo una fuerte crítica hoy en la conferencia. Hoy la derecha está tratando de culpar al presidente López Obrador que él tiene la culpa de haber liberado Norma Piña a estos militares. La pregunta sería, ¿ustedes le creen a la derecha? Hoy hay una, hubo una manifestación ayer donde llegaron un grupo que se decían llamar los 43 de Ayotzinapa, familiares según ellos de Ayotzinapa. Aventaron petardos, cuetones en Palacio Nacional. Parece que a estos señores no les han dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña está a un lado de Palacio Nacional. Parece que no lo saben. Lo que queda claro es que este grupo fue mandado por la oposición para tratar de crear la percepción de que hay una violencia generalizada en el país. Esa es la verdadera intención. ¿Por qué ustedes le creen a este grupo que no saben dónde está la Suprema Corte de Justicia? Pues claro que sí saben. Lo que trataron es de que nuevamente la imagen del presidente trataron de mancharla. Culpándolo a él, diciendo que Norma Piña es el poder judicial el que liberó a estos militares. Amigos y amigas, una clara intención de la derecha de manchar la imagen del presidente a mandar este grupo de provocadores donde aventaron petardos, cuetones. ¿Por qué no se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está a un lado a unos cuantos metros? La intención era hacer esta provocación al presidente. Amigos, vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre este tema.